¿Qué es la realidad de Tecnoclick? Complacido de que nos reencontremos en esta entrega de Tecnoclick, la realidad de las compras de las tiendas ha ido cambiando. Y ha cambiado por la posibilidad que da la Internet, esa gran red de redes, de millones de computadoras interconectadas, y ahora a través de dispositivos móviles, que nos permite a nosotros no tener que ir a visitar una tienda. Ya desde nuestra casa, desde un transporte que tengamos, alguien conduce y uno con su smartphone puede hacer una compra por Internet. Y en esta oportunidad queremos destacar la página para comprar zapatos, más popular y con mejor valoración en Estados Unidos y en Europa, que ha tenido un éxito sorprendente. Y nosotros hemos querido compartirlo con ustedes, para que ustedes también, para que nosotros como dominicanos, podamos aprovechar la gran diversidad de calzados que uno puede comprar en esta página, también incluso ropas y accesorios para el hogar, pero sobre todo calzado de marcas importantes, a precios muy atractivos y con grandes ofertas. Se llama Sapo, fue desarrollada por un joven de menos de 40 años, Tony Shee, y él desarrolló esta gran plataforma, este portal. Él ha tenido experiencias anteriores desarrollando plataformas de interacción por Internet. En este caso, incluso el portal, hace unos años fue ya comprado por Amazon. Amazon vio el crecimiento de este portal Sapo para comprar por Internet, sobre todo calzado, y la adquirió. Vamos a hacer un recorrido por el portal, para que ustedes puedan tener los detalles de cómo uno puede hacer la navegación. Miren, ahí la tenemos, la página de Sapo está clasificada. Fíjense que primero dice choose, que es calzado, luego ropa, y usted puede así ir eligiendo las características. Todo lo que son tenis, uno puede encontrar una gran diversidad de tenis, de zapatos para damas, de tacos, de zapatos deportivos, de 40, de 30, de 50 dólares. Uno lo compra. Como son calzados muy buenos, que siempre van a estar por debajo de los 200 dólares, recuerden entonces que uno no tiene que pagar impuestos al entrar al mercado dominicano. No hay que pagar cargas aduanales. Todo lo que uno compra por debajo de 200 dólares está libre de impuestos. Entonces ahí usted compra su calzado. Es importante, y vamos por ejemplo entrar a darle ahí mismo a Sneaker para que veamos marcas por ejemplo como Nike. Si le damos clic sobre cualquiera de las opciones de calzado para que ustedes vean, vamos a dar clic para que usted entonces vea. Aquí usted puede elegir, fíjense en su mano izquierda, usted ve el género, hombre, mujer, niños, niñas, y los colores. Entonces usted elige los colores. Ahí le va diciendo la cantidad de calzado en función del modelo que usted elija que hay disponible. Usted elige el color. Y tiene también que tener mucho cuidado al elegir el tamaño de su pie. Debe de medirlo. Si hacemos clic sobre cualquiera de los calzados para que ustedes vean este aspecto que es importante. Cuando uno compra calzado, más allá de la atracción que uno tenga por lo que quiere comprar, tiene que tener mucho cuidado con el tamaño. El tamaño uno debe de especificarlo. Fíjense ahí que dice select size. Y ahí usted tiene que elegir, dependiendo si es para su hijo o para usted que usted lo compra, entonces usted le da a seleccionar y le va a desplegar una serie de opciones de tamaños. Usted tiene que darse cuenta del estándar, si es el americano o es el europeo. Usted tiene que medirse el pie. Y es bueno que uno tenga muy claro. Ahí usted ve el precio. Uno le da add to cart, que es agregar al carro de compra. Usted tiene lista su tarjeta de crédito para hacer la compra. Y puede inmediatamente comprar cualquiera de estos calzados, no solamente deportivos y de marcas, por ejemplo, como Reebok. Cuando usted sale y usted investiga cuánto cuesta ese mismo tenis Reebok en República Dominicana, es hasta tres y cuatro veces el precio. Usted lo puede comprar por internet y usted lo recibe en la comodidad de su hogar. Recuerde siempre que para comprar por internet debe de tener una tarjeta de crédito internacional. Usted puede tener una tarjeta de crédito prepago. Usted nada más coloca los 100, 70 dólares de la compra que va a hacer en una tarjeta prepago. Debe de tener un courier, que es la empresa que va a traer la mercancía desde Estados Unidos y que va lógicamente a tener una dirección en los Estados Unidos. Cuando usted compre y usted sigue el procedimiento de compra, usted debe de colocar una dirección en los Estados Unidos. Es la dirección del courier o la empresa que maneja la paquetería, que es la que le entrega esa mercancía en el país y le va a cobrar. Usted puede incluso antes de pedirlo, preguntarle al courier cuánto le cobraría. Vamos a propiciar las compras por internet porque tenemos muchos ahorros y a motivar al empresariado dominicano que hace grandes esfuerzos por generar empleo y por apoyar a la inversión local a que incurra también. Vamos a ver portales de compras por internet dominicano que logren implementar este tipo de soluciones de modelo de negocio. Vamos también a ver las aplicaciones. Ellos tienen aplicaciones que usted puede descargar programa en su celular. Inmediatamente usted la descarga. Ahí usted puede desde su celular hacer compras. Tienen aplicación para Windows, tienen aplicación para iPhone, tienen aplicación para Windows Phone, iPhone y Android. Para los tres mercados de aplicaciones, usted puede descargarla directamente desde el portal. Por ejemplo, para iTunes, que son iPhone y iPad, miren ahí, se llama a sí mismo Zapos. Usted la descarga. Vamos a ver las imágenes para que usted vean qué útiles. Usted puede con mucha animación y gráficos comprar desde su celular. Es muy cómodo. Desde su celular usted compra, no tiene que ser desde la computadora. Vamos a ver la aplicación para Android, para que también sepan que está disponible en Android y en Windows Phone. Esta es la de Windows Phone. Se llama a sí mismo Zapos. Uno puede descargarla igual muy cómoda. Algunos amigos que a veces nos dicen que no hablamos de aplicaciones para Windows Phone, es que a veces no están desarrolladas. En este caso sí está, y la hemos mencionado, igual para Android como le comentábamos. Es decir, que usted puede comprar desde una computadora o desde su celular la tienda más popular con las mejores ofertas y muy reconocida por su servicio al cliente para comprar calzados, o zapatos por internet. Se llama Zapos. Vamos a enviar el enlace del portal y todos los detalles a través de nuestra cuenta en Twitter, arroba ING Morrison. Pueden ampliar estas informaciones visitando nuestro portal audiencielectronica.net. Continúen informándose en esta emisión estelar de Telenoticias. Hasta una próxima entrega de Tecnoclip. Apocalipsis. Así que yo quieroionar el enlace de Telenoticias. Here en el canal.